No te quiero más corazón bandido Eres el infiel que jugó conmigo Basta para mí, yo no quiero estar contigo Fuiste tan malo Que en el innombrable te has transformado Te quedas vestido y alborotado Yo me voy sola, no necesitas abogado Fuiste tan malo Un amor como el mío Y muy difícil de encontrarse Un corazón como el mío Nunca sabe robar Si no me quieres amor No es digno de olvidarte Dime si sientes amor Como por lo que me sentías Dime si estás como ayer Si ella te ama como te amo yo Y aunque creas que soy fuerte estoy sufriendo Como toda chica tengo sentimientos Quisiera sacarte de mis pensamientos Y de mi corazón Es mejor soltera y no estar casada Es que ni juega no sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Es mejor soltera y no estar casada Es que ni juega no sirve para nada No sirve para nada No sirve para nada Los amigos no se extrañan todo el día Y la gente loca Y los amigos no se llaman alas toques de la mañana Sin mi costelilla, sin dormir de coxinha, sin mi bebé, por Dios, la fe maría Es bar de noche y día, es mucha cobardía, yo te ligar, si no atender, si está pediendo para yo morrer No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu lago proceder Ay, 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 ay Un hombre tracaño, que me se la mucho, pa' colmo es feo Y primero en papucho, cuando yo lo veo, me pongo a pensar ¿Por qué me metí con ese fatal? Gritan bonita, cuando bailan uno que otro se excita Si supieran que yo estoy tan solita, y les bailo porque soy dinamita Ella tiene un bombón argentino, pero un bombón de latino De ese bombón choculeto, que por mi bombón casamiento De esos que le gusta poner el DJ Perreíto, 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 perreíto Besos que bailamos contra la pared